Está la mamá. Ok. Está el esposo y la mamá y la nena. Este mensaje es con mucho amor para uno de los tipos más buena gente que yo he conocido y que hoy me nace del corazón celebrarte a ti, al ex-DJ, y a tu equipo de trabajo por todos los logros que han conseguido durante este año por ganarte en tiempo récord el cariño del pueblo. Y eso lo logras gracias a tu esencia, a lo que hay aquí. Así que de parte de mi equipo de trabajo, de Alexandra a las 12, de mi familia, de parte de esta que está aquí, muchas felicidades. Dos cositas te voy a decir. Primero, que recuerdas que te dije que te tienes que bajar el gallo, Alex, eso de este año, o sea, ya para el segundo año ese gallo tiene que estar un poco más bajito. Y segundo, que tú piensas que todos los vacilones y todas las cosas que hacen allí en Puerto Rico, ganan, que tienen que ver conmigo, tú piensas que todo eso me da gracia. Y sabes qué, Alex, no te equivocas, me da gracia, porque se viene con alegría, con velloneo, y yo me voy a encargar de en Alexandra a las 12 librármela también. Así que mucho cariño, bendiciones a ti y a tus compañeros de trabajo, que más que compañeros de trabajo, son familia. Los quiero. El aplauso para Alexandra Fuentes. Wow, qué ser humano más bonito, qué ser humano más chévere y real. Alexandra, te admiro mucho. Gracias, gracias por tu amistad. Y saludos a David. Pero hablando acá entre nosotros, el otro día yo te lanzé un reto, porque hay un Baila Si Puedes, y yo te lanzé un reto que si tú podías competir contra mí en el Baila Si Puedes, te lo dejo ahí. Sí, un Baila Si Puedes, Alex DJ versus Alexandra Fuentes. No se atreve. Escucha. No, no se atreve, Alexandra. No. Alexandra. Alexandra Baila. No se atreve. Vamos a ver mañana, a ver qué dice. Alexandra, un Baila Si Puedes, un Baila Si Puedes. Dale, dale. Alexandra Fuentes, gracias, Alexandra. Mira, yo tengo un montón de dinero. Ya estamos preparados. Vamos a mover a finito. Gracias a nuestra buena gente de Ecomax. Mira, hoy día, en nuestro aniversario, Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorro se une a nuestra celebración, presentando el juego mover a finito. Así que esta noche, Puerto Rico gana con Ecomax, y una familia puertorriqueña, tendrá la oportunidad de participar por 200 dólares. Y como Ecomax siempre te da más, tendrá la oportunidad de sacarle millas y rendimiento a su premio, duplicando el dinero que ya te has ganado. Así es, Alex, ya estamos ready para pisar y arrancar con Ecomax. Bueno, nuestra buena gente de Ecomax ya está preparado. Finito, Finito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Pero qué es eso, Finito? Mira, vota por mí, porque mañana tenemos la competencia de Finito. Mira, 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 mira la pauta, mira la pauta. Producción. Vota por mí. Ok, tenemos... ¿Qué pasa, Producción? Porque en otro lado yo vi que hay campañas en las redes y todo, y yo no abrí la boca hasta ahora. Voten por... Los que me van a votar a mí, que voten por Finito. No seas modesto, no seas modesto. Bueno, tengo en línea por vía Zoom a Bárbara. Bárbara, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, Bárbara? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bárbara, ¿de qué pueblo son? De Caguay. De Caguay. Y preséntame a tu familia. Mi esposo, Julio. Mi hijo mayor, Ian. ¿Y Ian? Sí. ¿Y tu mamá está por ahí? Sí, en el del medio. Ajá. Y la bebé que tengo por ahí en Estrellas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son tu familia? Somos seis con mi mamá. Seis con tu mamá, muy bien. ¿Mamá está lista para correr? Sí. Mi esposo. Mira, Bárbara, yo tengo unos retos para ustedes. Yo tengo unos retos para ustedes. Por cada reto que tú hagas, pues finito, va a dar un paso al primer círculo y yo te voy a dar 40 dólares. ¿Está bien? ¿Preparada? Ok. Bárbara, primer reto. Todos en tu casa, van a tener que contar a la una, a las dos y a las tres. Todos tienen que decir, antes que pasen los 10 segundos, tienen que decir la frase, si te quedas en casa, Puerto Rico gana la una, a las dos y a las tres. Si te quedas en casa, se lo llevaron los primeros 40, los primeros 40, finito. Muy bien, mete el octanaje ahí, mete el octanaje. Ahí está finito, ok. Ya tiene los primeros 40, finito. Mira, vete ahí, vete ahí. Ok. Vamos, dale Max, dale Max. Ok, segundo reto, este lo tienen que buscar en Google, ¿está bien? Ok. Si no te lo sabes, lo pueden buscar en Google. ¿Tu mamá tiene un celular en la mano? Te lo tengo yo. Ok. Tienes 10 segundos para buscar esto, ¿está bien? Y tu esposo te puede ayudar, este es para la familia. Cuando yo termine, los 10 segundos van a empezar a contar. Mi amor, la pregunta es, ¿cuál es el elemento químico más abundante de la Tierra? Tiempo ya. Vamos, rápido, arranca con potencia, vamos. Te quedó premium eso. Dale Max. Oxígeno. ¡Sí, sí! Ya tiene 80, tiene 80, vamos bien. ¿Qué pasa, Proctor? ¿Está contestando bien? Lee más rápido. No, es para que yo la entienda, porque acuérdate que tiene un delay, tiene un poquito de delay. Y el tiempo lo tiramos más rápido también. Tranquilo, que allá está mi amiga, ya tranquilo. Bárbara, vamos para el próximo reto. Tienes, Bárbara. ¿Quién va a correr ahí? ¿Quién va a correr? ¿Quién es el que va a correr? Julio. Julio. Tienes que buscar dos camisas y ponérselas encima a tu esposa. Dos camisas y ponerle a tu esposa en 10 segundos. ¿Estás preparado, Julio? Dos camisas. Dos camisas. Le tienes que poner dos camisas a tu esposa encima. ¿Estás preparado? Tiempo. ¡Ya, Julio! ¡A correr! ¡A correr! Ahí está Julio. ¡Rápido! ¡Dale, que Julio tiene! Vamos a ver, Julio. Julio tiene mucho Power Max. Ahí, vamos a ver. ¡Qué gustes a tus camisas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Bárbara, buen intento, buen intento. Déjate así con las camisas, que te ves bien. Te ves bien así con las camisas. Ok. Próximo intento por 40 pesos más. ¿Estás lista? Sí. Ok, es una pregunta. Googleéalo, Googleéalo. La pregunta es, ¿de qué filósofo es la idea del mito de la caverna? ¿De qué filósofo es la idea del mito de la caverna? ¿De qué filósofo es la idea del mito de la caverna ya? Vale, que tiene que llenar ese tanque para que arranque ahí. Vamos a ver, a buscar, a ver si es premium o no. Uno. Uno. Tiempo. Alex. ¡No! No pudo ser, no pudo ser. Bueno, Bárbara, vamos con otro reto, vamos con otro reto. ¿Cuánto tiene hasta ahora? 40. Bárbara, escucha bien. Tienes que ir a la cocina, tienes que ir a la cocina, servir un vaso de agua y que tu esposo se lo tome en 10 segundos. Alguien tiene que ir a la cocina. Busca un vaso de agua y ya, un vaso de agua y la tu cocina. Ahí está, se paró Bárbara ahí. Ella sí tiene. Y el paso se lo tiene que tomar. Ella sí lo tiene. Espero que la cocina esté cerca, esté cerca de la cocina. Ahí está. Y... ¡Toma! Y a rayo. Mira, Bárbara, ese marido tuyo no había tomado agua en tres días. O sea, ahoga. Está corriendo millas y millas. Está seco, está seco. Ok, vamos allá. Ok. Bárbara, próximo reto. Preparada, Bárbara. Que pongas a jugar al nene, Alex. Que pongas a jugar al nene. Bárbara, la pregunta es la siguiente. Tranquilos, papi, tranquilos. 80. Ok. Bárbara, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama? La alcaldesa de San Juan. Tiempo ya. Vamos, mete el octanaje. Ahora sí, dale, Max. Carmen Yulín. Carmen Yulín. Eso es correcto. Muy bien, Carmen Yulín. Muy bien, muy bien. 120. Vamos. Última, última. Bárbara, preparada. ¿Qué pasó? Están en la tarjeta, esas preguntas. Ah. Están en la tarjeta. Sí, están aquí, están aquí. Eso es raro. Sí, están aquí, están aquí. Miren, recuerda que Comax le va a duplicar el dinero que se gane. Así que ya lo sabe. Bárbara, última pregunta. ¿Cómo se llama el pueblo donde se encuentra el Castillo Serrayés? ¿Cómo se llama el pueblo donde se encuentra el Castillo Serrayés? Tiempo ya. Vamos, dale, Max. Dale, Max. El Castillo Serrayés. Vamos, que te quedó premium ahora. Ponce. Ponce. ¡Sí! Eso. ¿Cuánto tiene hasta ahora? ¿Cuánto tiene hasta ahora? 160. Bárbara, mira lo que vamos a hacer. ¿A dónde mira a Bárbara? ¿Aquí está Bárbara? ¿Aquí? Sí. Bárbara, tú tienes 160 hasta ahora. Pero, como los número uno de Puerto Rico, Ecomax, te da más. Yo te voy a duplicar los 160. Si tú me contestas esta pregunta ahora, yo te voy a duplicar los 160 pesos. Serían 320 dólares, entonces. Ahí está. Ahí está. Es más, productor, yo no le voy a duplicar. Yo le voy a dar 200 más, más 160, 360, más 40 tuyos. Serían 400 pesos. ¡400! ¡Wow! ¡400 pesos! Yo lo cuadro así. Así se cuadra. JC, no se puede cuadrar por 360. No hay que llevarlo al número redondo. Muy bien. Ok. Como Ecomax te da más. ¿Y los 40 míos por qué? Porque estamos de aniversario. Ah, ok. Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Ecomax te da más. Te da 200. 160 más 40, 400 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Ecomax. Oye, Ecomax, ahí que yo echo gasolina en las piedras, está el Ecomax cerquita de mi casa. ¿Verdad, Pirito? Todos los días echamos en el Ecomax de las piedras. Bueno, ahora sí, mi amor, Bárbara, por los 400 dólares, última pregunta. Y ahora sí, me tiene que contestar esta y esta está un poquito difícil, Bárbara. Última para ganarte todo. Dios mío, qué tensión. Bárbara, escúchame bien. Bárbara, esta está difícil, pero escúchame, mi amor, ¿está bien? Vamos, ojo, que ustedes tienen mucho Power Max. Bárbara, la pregunta es la siguiente. Este es bien difícil, Bárbara, contéstala, por favor, para que te lleve los 400. Qué tensión. Qué tensión. La pregunta es la siguiente. ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? Ay, 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 ay. Blanco. ¡Se lo llevó! ¡Sí, se lo llevó! ¡Se lo llevó, por lo siento! ¡Difícil, estaba difícil, por lo siento! Gracias a toda la gente de Ecomax. ¡Ecomax te daba! ¡Se llevó los 400, productor! Mira, esto, maestro. Bárbara, ¿estás contenta? Bárbara, ¿estás contenta? A la gente no le gustó mucho el party. Bárbara, te voy a poner más contento esos nenes. Bárbara, escúchame. Tiene los 400 pesos y como estamos de aniversario, nuestra buena gente de Ecomax tiene 400 y te voy a dar 100 dólares de gasolina más con un total de 500 pesos. ¡100 dólares! Gracias a toda la gente de Ecomax. ¡Vamos a más, esto Puerto Rico gana! ¡Se lo llevó los 500! En Telenoticias nos unimos a la celebración del primer aniversario de Puerto Rico gana. Gracias por hacer la diferencia, contribuir a la alegría, entretenimiento y bienestar de nuestra gente. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Bárbara! ¡Felicidades, Bárbara! ¡Felicidades, Bárbara! ¡Bendito el nene! ¡Se te va a llamar para darte el premio! ¡Tranquilo! ¡Ay, Dios mío! ¡Felicidades!